Hola hola amigas comadres cocineras en esta ocasión les traigo, les voy a hacer unos frijoles charros aquí voy a utilizar frijol, va a ser frijol peruano, voy a utilizar bacon, tocino, salchicha voy a utilizar media cebolla, cilantro, un jitomate grande y chile serrano ahora sí voy a poner a cocer mis frijoles, ya saben que los frijoles nada más se cocen con agua, un pedazo de cebolla y bueno quien no ha cocido frijoles verán, yo creo que todos hemos cocido frijoles y ahorita les enseño el procedimiento bueno pues aquí tengo ya mis frijoles, ya se cocieron, miren miren que bonito, nomás les puse sal y el agua, ahora no les puse cebolla porque los voy a guisar y también piqué el tocino y lo tengo aquí friendo, miren aquí está, aquí está el tocino ese tiene que estar así, ahorita le voy a añadir aquí la salchicha aquí viene la salchicha también, que la salchicha ya la tengo picada aquí tengo la salchicha picada, tengo el chile picado, el jitomate está picado y la cebolla está picada y tengo el cilantro y lo que se me olvidó también que van a ser frijoles borrachos, le voy a poner una cerveza y ahorita les muestro, ahorita que ya echen la salchicha con el tocino a freír ahí voy a poner todos los ingredientes a freír con el tocino bueno, ahora sí miren, ya le puse aquí la salchicha ya se está friendo con el tocino y nomás es un momentito el que tienen que esperar para la salchicha porque de todos modos ya está cocinada y aquí mismo le voy a poner lo que piqué le voy a poner aquí el tomate, la cebolla y el chile y voy a esperar a que se fría todo voy a freírlo para hacer nuestros frijolitos borrachos mucha gente que le pone patitas de marrano pero no, ellos no van a poner harán mucho tiempo en coserse las patitas de marrano o cueritos a los frijoles yo es todo lo que le pongo, miren ya estoy incorporando todo voy a dejarlo aquí aproximadamente unos 5 minutos a que se fría todo y ahorita con el siguiente paso vamos bueno, aquí tengo ya la mezcla ya estuvo, miren como les dije ya nomás unos 5 minutitos y como los frijoles ya están esto le voy a poner a los frijoles aquí todo, todo va aquí en los frijoles miren aquí van los frijoles y ahora sí ya nomás los meneo aquí va todo junto y espero que hierva lo que voy a hacer aquí le voy a poner un poquito de jugo de chiles de vinagre aquí miren nomás el puro jugo y ahorita le voy a poner unos pedazos de chile ahora voy a poner unas rajas de chile de este que es rajas de chile en vinagre no le voy a poner muchos porque ya le he puesto yo chile nomás para que agarren sabor y esto lo estoy cocinando para hacer voy a hacer una carnita asada va a ir acompañado con carnita asada y miren que rico mmm que delicia ahora sí le voy a poner aquí voy a usar esta cerveza pueden usar la cerveza que quieran no le quiero dar tampoco promoción a la Batweiser pero bueno aquí le voy a poner la cerveza usé como la mitad nada más la mitad y también le voy a poner aquí mismo le voy a poner el cilantro que ya lo tengo lavado miren ahí va el cilantro y ahora sí voy a dejar que hierva con todo y es todo lo que llevan los frijoles charros eso es todo lo que llevan voy a hacer un arrocito la carnita asada y los frijolitos charros bueno amigas comadres cocineras espero que les guste el video que lo hagan la receta esto ya no más va a hervir y ya ya va a estar porque ya los frijoles están cocidos compartan la receta con sus amigas sus comadres sus abuelas y con todo el mundo nos vemos en otro video saluditos bye bye muau ¡Gracias!